El centro de Atenas se llenó este jueves de protestas reclamando más recursos para combatir el coronavirus que tiene a la región capitalina bajo amenaza de cuarentena. El personal sanitario se sumó a una huelga de 24 horas mientras unos 2.000 estudiantes reclamaron protección y personal. Más medios e inversión en la saturada sanidad pública en la que aseguran faltan incluso guantes y antisépticos. Según los últimos datos publicados por las autoridades sanitarias, de los 358 nuevos casos de COVID-19 registrados en una jornada, 194, más de la mitad, se registraron en Ática. La región capitalina aloja más de un tercio de la población de Grecia y está en alerta naranja por el elevado número de casos que registra en comparación con el resto del país y la saturación a la que ya está sujeta la sanidad. Aunque frente a otros países afectados por la COVID-19 estos datos puedan parecer bajos, la capacidad de la sanidad pública para hacerle frente también es mucho menor tras años de recortes. En Ática hay sólo 337 camas en las unidades de cuidados intensivos, de las cuales 107 están destinadas a pacientes de COVID. Hasta el miércoles el 70% de los puestos de UCI y el 67% de los destinados a coronavirus estaban ya ocupados. Cerca de la protesta de los sanitarios se congregaron unos 2.000 estudiantes de secundaria según la policía para reivindicar la reducción del máximo de alumnos por aula de los 23 o 28 actuales a 15. Además piden más limpieza y profesorado.